El 3 de julio del 2008 fue la primera crecida de gran dimensión que, en cuanto los destruyó la mitad del caudal del río, los dejó unas pérdidas humanas como de siete o nueve personas, incluyendo un niño de dos meses. Y se perdió todo lo que estaba a unos 60 metros del cauce del río hacia los lados. Y de allí pues empezamos a sentir realmente la necesidad de que alguien nos apoyara para poder en la construcción de cualquier de esta pasarela o cualquier cosa para poder comunicarlo con los cantones vecinos. ¿Quién pasaba a la pasada de ese río? Nadie. Una vez yo lo intenté pasar, me arrastró, me arrastró ese río. Yo antes había andado un muchacho de fuerte, y mi hija, yo iba a pasar consulta a la clínica y a la sanidad de Nagulingo, y yo, ¡ay, hija, me ojo, me ojo! Sí, yo me asusté. Sí, yo me asusté. Fíjense que ahorita el río no ha crecido, pero cuando este río crece, no pasa nada. Tienen que esperar a veces hasta las 10, a las 11 de la noche, que bajen para pasar. Nosotros aquí, muy abandonados, y no podemos hacer cosas como esto, miren. Esto no lo podemos hacer nosotros, ¿por qué? Porque no tenemos experiencias, no tenemos materiales para hacer. Brasile para prosperidad necesitan aquí, primero, porque la naturaleza pone mucho agua aquí, pone muchos ríos aquí, y hay muchas comunidades, hay muchas personas que vivan aquí, en toda América Central, donde acceso es uno de los problemas principales en la vida. Este diseño es bueno porque es económico, es barato, la cantidad de trabajo es masonry, casi cualquier comunidad puede hacer eso, o tiene experiencia de hacerlo. Ellos construyen sus propias casas y todo lo demás. El cable, podemos obtener de los terminales de enviar en los Estados Unidos, así que es un gran parte del precio. Tal vez 30% del costo de un bridge es el cable. Trabajé acá con los estudiantes en albañilería, nosotros construimos todas estas bases. Se lleva por lo menos un mes, después por lo menos un término de uno o dos meses ya para terminar. Aquí nunca, nunca imaginamos que iba a haber un puente así, o sea, a la forma de nosotros, nosotros salvadoreños nunca, nunca lo hubiéramos hecho así, aquí. Ahora en que llueva, en que truena, en que caiga, a lo que caiga, la gente pasa tranquila. Estamos, estamos felices. Porque se aprende igual. Si uno aprende de ellos, ellos aprenden de uno y así. ¡Gracias! Prosperity for Honduran communities, I think, means that there's enough of a future going on that people want to stay in their own communities and they are able to stay there and find economic opportunity, educational opportunity, health. The humanitarian aspect of it, you're working with people that are building a bridge with you, with your funding, with your design, with your abilities to better their lives. It's a very strong feeling, it's a very strong aspect of what we do because these people are actually coming and working really, really hard to better their lives. Prosperity to the countries that we work in is being able to get to school every day, being able to get to the market every day, being able to get to a hospital. If you're pregnant or you get hurt, that's really what we're about. It's just, we have the technology and we have, you know, we have the know-how to teach these people really simple structures that allow them access 100% of the time. Prosperity, for me, is to see objectives that help us grow or go ahead. What you have fought for is to prosper for the community and that they give them a follow-up and keep them prospering more. If you think that we're brothers, that we're human, that we have the same life. That's what I do. I mean, it's a bridge for a free life. That's not a place to come from now. This's how you can find the future and the future. You can find the future and to understand your life. You can find the future and the future. Gracias por ver el video.